Equipos procedentes de Algeciras, Rincón de la Victoria, Puerto de la Torre y Manilva se dieron cita en el pabellón de La Lobilla para disputar diferentes encuentros que se enmarcan dentro de unas jornadas de convivencia de balonmano junto a los equipos locales en las categorías Alevín e Infantil. Según Salvador Marín, coordinador del Club Villa de Estepona, estos encuentros sirven para implantar nuevamente el balonmano en la localidad recordando aquella época gloriosa de este deporte. Se está intentando implantar, si ha habido práctica en Estepona aproximadamente hace 15 años, había una maravillosa cantera de balonmano, femenino y masculino, pero más femenino. Estamos intentando reiniciar un poquito el balonmano y poquito a poco queremos empezar, poquito a poco. Encuentros que sirven de entrenamiento y disciplina, tal y como nos apunta uno de los entrenadores de los equipos invitados, Miguel Moya, del Club Puerto Sol de Puerto de la Torre, Málaga, cuyo equipo se encuentra defendiendo en la Liga Provincial los puestos centrales de la clasificación general. Moya apunta las técnicas que está implantando durante estos días en el equipo. Estamos intentando mejorar un poquito la técnica individual y sobre todo trabajar para el futuro, para el año que viene, porque el año que viene intentamos que el equipo pueda conseguir llegar al campeonato de Andalucía y hay chiquillas, niñas que pueden tener bastante progresión, incluso llegar a la selección andaluza. Casi 100 jugadores y jugadoras han participado en el encuentro organizado por el ayuntamiento y el club local.